Aún no vuelve a que el amor se ha sido vida de mi vida Quien robó mi corazón y toda mi alegría Y hoy en el jardín que ya se brotan solo quedan lágrimas Me siento sol y lastimado porque no ha regresado, abandonado Solo triste, ahora me he quedado sin su amor Pero sigo esperando Si algún que escuchas mi canción sabrás que yo te sigo amando Que en mi soledad te añoro y te sigo esperando Y que nadie como tú sembró una primavera mágica Solo allí pierden los minutos, me parecen eternos Cuando piense con mi mirada me duelen los recuerdos Ya que estoy poco a poco muriendo Rubensito y Tonito Perea A caminar, Rubensito Saúl Ricardo Burgonio ¿Cómo pretendes que tú y yo digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no se entra por ti este inmenso amor? Si tú eres todo para mí, eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti y me pides que diga adiós Si con volverte a mirar Tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no te busque y que te deje en paz? Si te he dado todo lo mejor de mi existir Luego a Dios que no me dejes Sin ti no podría vivir ¿Cómo me pides que ya no te busque y que te deje en paz? ¿Qué pasó? ¿Por qué volviste una vez más? No digas que te extrañas mi forma de amar ¿Y qué pasó? ¿Qué fue de aquel amor? Que según tú te amaba mucho más que yo Y otra vez tú me dirás Perdóname y llorarás Y otra vez, otra vez, otra vez Vuelvo a creerte sin pensar Y otra vez vuelvo a confiar Y otra vez me vuelvo a amar Y otra vez, otra vez, otra vez De nuevo tú me dejarás Te quiero mucho Lupa 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 Doña Margarita, y don Raúl, mis padres queridos No sé si podré, en esta noche decirte que lo muestro No puedes seguir así, no puedes seguir así Me duele tanto, porque me haces como quieres Que es difícil, porque siempre te querré Porque siempre te querré Dios mío ayúdame, a olvidarme de ella Y separarla de mí Ella se corrió de mí, y ha destrozado a mi corazón Dios mío ayúdame, a olvidarme de ella Y separarla de mí, y ha destrozado a mi corazón Julio César Guerrero Mi tercubia, y romance Hecho muy bien, y enfrentabilidad ¡Ah! ¡Ah! Ya no puedo vivir con este dolor Que ha quedado por tu ausencia en mi corazón Ando vagando solo sin tu calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Miro al cielo y pregunto a Dios ¿En dónde estarás? Mi silencio me dice que tú ya no vendrás Que tu tristeza me pague tanto que no aguanto más Y es difícil porque te extraño Me pongo a llorar Me pongo a llorar ¡Ah! 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 Gloria ya no llores más Esto tenía que acabar Ya no estábamos en paz Siempre discutiendo ayayay No puedo negarte que también muy triste Está mi corazón por ti No puedo negarte que también me duele Esta despedida así Y esto es el sabor de México Y a cruzar con los lugares ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres a ver, es una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que te harán llorar Son cosas del amor Son cosas del amor ¡Suscríbete! En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mil lados es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida o negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Justamente dejas que naufrague en ti Tú, mi locura tú Me atrasas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vivas tú Todo lo llevas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, saliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vas creciendo en mí Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta confusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Justamente dejas que naufrague en ti Tú, mi locura tú Me atrasas a tu cuerpo Y no me dejas ir Tú, adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vivas tú Todo lo llevas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, saliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vivas tú Tú, saliente y 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 saliente y